Camilo Suárez, concejal del municipio, habla acerca del proyecto 001 que aprobó el Consejo Municipal que beneficiará a la comunidad de Villa del Rosario. Nuestro director Alberto Castañeda nos trae la ampliación de esta importante noticia. Concejal Camilo Suárez, usted es el ponente del acuerdo del proyecto 001 que el Consejo Municipal aprobó en pleno sobre beneficio a la comunidad. Hablemos de ese proyecto. Bueno, buenos días a todos. Un saludo muy especial a toda la comunidad que nos ve a través de este medio de comunicación. Sí, la verdad, fui ponente del proyecto acuerdo 01 del 2022 donde se le otorga una autorización al señor alcalde para que le ceda título gratuito a la comunidad de Villa del Rosario que tiene predios que están a nombre del municipio, que no presentan ninguna anomalía, ni son destinados para educación, ni para salud, ni que están en alto riesgo. Entonces, invitar a toda la comunidad, alrededor de casi mil personas se van a ver beneficiadas de este acuerdo. Invitar a toda la comunidad que se acerque a la Alcaldía Municipal, muy especialmente a la Secretaría de Vivienda, y empiece a llenar los requisitos, a hacer la solicitud y empiecen a gozar de este beneficio que le está otorgando la Alcaldía Municipal y, por supuesto, el Consejo Municipal alcalde para que pueda realizar ese trámite y, muy especialmente, a la comunidad de Villa del Rosario. Concejal, no solamente se beneficia a la comunidad porque ya con los papeles al día, en regla, pueden hacer préstamos para mejoramiento de vivienda, para adquirir de pronto beneficios del Gobierno Nacional, pero también la Administración se va a ver beneficiada porque esas personas van a tener que pagar un impuesto pequeño, pero van a tener que pagar un impuesto, entonces, de todas maneras, todos salimos beneficiados. Claro que sí, esto es del parte y parte. Primero, la Administración Municipal, porque va a tener unos recursos que va a tener que pagar la comunidad en temas de predial, pero más que todo la comunidad porque va a tener legalmente este predio, anteriormente la ley ponía unas condiciones de 10 años para poder hacer cualquier cosa con ese predio, luego lo bajó a 5 años y a partir del año pasado le está dando ese beneficio a la comunidad que automáticamente, a partir de que tenga la escritura, puede con esos documentos ir a cualquier banco, solicitar un préstamo, una hipoteca, inclusive puede vender a partir del otro día de que tenga la escritura. Concejal, estamos hablando de esos terrenos ejidos, que es el nombre técnico que le da previos, terrenos que no han sido legalizados, pero que a partir de la legalización pueden tener esos beneficios. ¿Estamos hablando de cuántos predios? Estamos hablando de los predios o los terrenos que están a nombre del municipio, solamente a nombre del municipio. Hay terrenos que conocemos aquí en Villa del Rosario que están a nombre de otros terceros, a esos predios no le aplica, solamente a predios del municipio, predios ejidos. Estamos alrededor de mil predios en nuestro municipio que se van a ver beneficiados, mil familias que pueden gozar de este beneficio, es invitarlos a que se acerquen a la Alcaldía Municipal, a la Secretaría de Vivienda en el primer piso y empiecen a hacer esta solicitud y empiecen a hacer este trámite y empiecen a gozar de este beneficio que le otorga el Consejo Municipal y la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario. Bueno, concejal, ayer fue invitado San Simón, en vías. ¿Qué os satisfecho con la aplicación de ellos? Pues la verdad están dando claridad del tema, no esperábamos nosotros, la comunidad de Villa del Rosario, especialmente el Consejo Municipal, que se fueran a otorgar ese contrato a otro tercero y especialmente por nueve años, hablaba el ingeniero Valero, que es el representante para Norte de Santander. Quedamos de que la próxima semana íbamos a hacer unas mesas técnicas de trabajo donde nos iban a dar ese contrato, poderlo revisar y muy especialmente nos iban a dar el valor que han recaudado de este nuevo operador, cuánto ha recaudado para así empezar a pedir inversión para nuestro municipio, hablaba de que ya no teníamos más, ellos no tenían más concesionados las vías de la Carrera Séptima y las calles Cuarta y Séptima, solamente se iban a enfocar sobre la autopista internacional y lo que es algo preocupante con el tema de mantenimiento de la malla vial de nuestro municipio, donde nosotros esperábamos era que no solamente tuvieran esas vías sino que poderle otorgar nuevas vías o la séptima hasta el sector de Juanfrío o hasta la entrada de Juanfrío para poder mantener esa malla vial, pero pues lamentablemente nos dan otras explicaciones, unas noticias que vienen del gobierno nacional, unas decisiones que las toman ellos directamente como los ponían ayer en el Consejo Municipal, pero pues esperemos la próxima semana las mesas de trabajo y empezar a darle explicaciones a la comunidad de Villa del Rosario con certeza, no queremos especular ni nada por el estilo, pero empezar a tomar acciones a partir de esa mesa de trabajo, a partir de conocer los nuevos contratos o lineamientos que tienen con el nuevo operador y empezar a revisar el tema de los recaudos que está haciendo este peaje y empezar a exigirle al gobierno nacional inversiones para nuestro municipio.